nueva línea de nuestra bandeja de servir por tiempo limitado no te descuides que la vamos a tener muy poquito tiempo fijaros tiene una capacidad de 2 litros me sirve para calentar mis alimentos en el microondas haciendo coincidir las dos ranuras para que me quede este espacio abierto para que salga el exceso de vapor potencia máxima 650 vatios tiempo no más de tres minutos seguidos también me sirve para mantener mis alimentos calientes en la mesa volvemos la tapa para que la ranura nos quede cerrada y así se nos conserven más tiempo nuestros alimentos calientes el asa la podemos poner así para coger y plegadita para guardar para que nos ocupe menos espacio y ya sabes pues bueno nunca va a estar nuestra mesa tan bonita como con tupperware no te lo pierdas tiempo ilimitado con el visión a tu consultor